Buen día, buen día a todos, a todas, a todas, buen día. Buen día, sé que era un día de sol, yo estaba parado en la máquina, trabajando, trabajaba en un establecimiento donde se hacían cepillos de pita, y el radio nacional daba la noticia, una noticia que nos conmovía hasta los huesos. Todo el mundo en silencio, apagó la máquina, fuimos todos al vestuario, nos acicalamos, nos cambiamos, agarramos el bolso, con la cabeza y gacha nos fuimos, nos fuimos del laburo. Había muerto el general Perón. Y uno, en ese momento, yo con apenas 17 años, en época donde la ley de contrato de trabajo nos permitía laburar a los pibes entre los 14 y los 17 años, se iba pensando en la vida, en la propia vida, porque Perón era eso, era nuestra propia vida. La vida de mis viejos, de mi vieja con tuberculosis, en la década infame, que enamorada de mi papá a los 17 años, metían las patas en la fuente, y se escaseaban con el general, el general que los incorporaba a la vida, a los derechos, a la distribución de la riqueza, de la renta nacional, a la Argentina del 49, con pleno empleo y cero deuda externa. Argentina que todos quisiéramos siempre. Los viejos que habían vivido la dura experiencia de la resistencia, el viejo que volvía con sus compañeros de noche, después de haber escrito en todas las paredes Perón Bueno. Me fui pensando en todas esas cosas. Hicimos la cola, pasamos por delante del cajón, como miles y miles y miles y miles de argentinos. No eran horas de hacer teoría política o evaluaciones muy yesudas. Era hora de despedir a quien indudablemente ha marcado la vida política de los argentinos para todos los tiempos. El general Juan Domingo Perón. Hoy es un día que quisiera repasar con ustedes conjuntamente algunas cuestiones que realmente cuando uno se acerca queda quedan mirados, ¿no? Quedan mirados de la desvergüenza, de lo escandaloso, de lo berreta, de lo impúdico, de algunas mentiras, de los solidopolios de la comunicación. Esos que son propiedad de los buitres son socios de los buitres, en el mejor de los casos. Han circulado una noticia en los últimos días de que están rompiendo silobolizas. Primero fueron 10, después 20, después 60. Y esto es mentira. No hay ningún silobolizas, no hay ningún silobolizas, no hay ningún silobolizas. Es por peligros mafiosas entre ellos. Porque los latifundistas estaban entre ellos, salvaban entre ellos. Y porque, bueno, a la hora de exportar también hay mafia. Mafia a la hora de traficar con el Paraguay, a la hora de dar impuestos, a la hora de acumular dólares y dar golpes contra el tiempo de cambio. Hay mafia, mafia, mafia. Son mafias. Ahora, yo le pido al Estado argentino que en esta sociedad que está infectada de miedo, miedo a contagiarse, miedo a quedarse sin laburo, miedo a no comer, miedo, 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 que es tan fácil de operar desde el miedo, que está desprevenida y mirando para otro lado, no se la pueda operar. ¿Qué es esto? Un tipo dice una fake news, está en un guardia, diciendo todos los días que aumentan los siluones a roto. Eso es infame, es una mentira. El radio, mi tre, debería ser sancionada. ¿Y este señor también? ¿Cómo? Si yo miento o digo una falsedad o una calumnia, soy castigado. Ahora, si soy periodista o estoy en un oligopolio de prensa, no pasa nada. ¿Soy inderda a ese tipo de delitos? Bueno, pero que quede claro, Radio Rebelde va a gritar acá que la rotura de Ciro Bolsa es mentira y además se machaca el kirchnerismo. Dicen, las sordas kirchneritas andan por los campos moventando Ciro Bolsa. Es mentira, nadie haciendo semejante cosa. Y si hubo algún episodio, fue por ajuste de cuentas entre ellos, no porque tuviera que ver el kirchnerismo o cosa por el estilo. Así que, los muchachos del Nenarcon, por favor, pónganse las pilas y fíjense a ver qué se puede hacer para parar este tipo de calumnia, esta infamia, esta porquería, esta basura. Otro temita que hoy preocupa, nos preocupa a todos, porque hoy va a sesionar el Parlamento israelí, pueden anexar los campamentos de los colonos judíos en Cicordania, bueno, es una barbaridad. La anexión por la fuerza va a ser condenada por toda la humanidad, por toda la humanidad. Expresamente, Naciones Unidas prevé esto. Alguna vez, invitado por los iraníes y por los palestinos, pudo ir a Beirut y visitar en Jabra y Shatila, los guetos palestinos de las afueras de Beirut, donde hay un millón de palestinos refugiados y hay siete millones de palestinos en el exilio. Pude pasar por Sidón, por Tiro, pude ir a Navatía, al sur del Líbano, mirar de frente en las alturas del volante y ver cómo allí hay una hilera de tanques y de soldados y abailíes. En el medio, otra hilera de tanques y soldados de la ONU, en las Naciones Unidas, y de este lado, una hilera de tanques y soldados de Jibolá que son las fuerzas armadas del Líbano, el ejército libanés, que si uno mira y dice ¿cuánto puede durar la paz acá? ¿Qué oportunidad tiene la paz? como diría yo en esto. Me decía por ahí un dirigente palestino ligado al Fatah que quizás la solución alguna vez para Palestina sea la solución Mandela. ¿Cuál es la solución Mandela, Luis? Bueno, que finalmente haya un solo Estado. Pero, es más, si querés que ese Estado se llame Estado de Israel, que se llame Estado de Israel. Pero claro, donde todos, judíos y palestinos, sean reconocidos como ciudadanos plenos de ese Estado. claro, ¿eso qué arrojaría? Arrojaría que a la hora de votar tengamos el Estado de Israel gobernado por los palestinos. Como alguna vez tuvimos la Sudáfrica después de que todos fueron reconocidos ciudadanos gobernados por los negros. Bueno, ojalá aquí alguna vez en vez de las ideas aleccionistas prepotentes socias del amo imperial Estados Unidos que hoy ideas que triunfan en quienes conducen del Estado de Israel que algún día cesen y las ideas de Mandela puedan plasmarse para todos los tiempos en un territorio ancestral. el territorio donde nació Jesús. Jesús que era palestino de religión judía. Por eso espero que hoy no sea un día dramático que Israel no apele a la fuerza y que finalmente finalmente pueda reinar la cordura y el sentido común cosa que en la derecha nazi israelí no creo que esto acontesta. Ayer voy a chumear a ver qué dicen TN Canal 13 los voceros más importantes del oligopolio respecto del tema este de los 22 detenidos o 17 ordenados por Mandela a la hora de perseguir las operaciones de inteligencia truta contra importantísimos personajes de la oposición de la oposición y algunos del oficialismo lo puse a muñeci me quedé sorprendido ellos decían que toda la operación de inteligencia en realidad había sido hecha contra Rodríguez la red contra Santilli no existió la mesa judicial no existieron las operaciones de prensa contra los opositores no hay laufer no todo lo que pasó en realidad fue una operación de inteligencia contra Rodríguez la red y Santilli como parafraseando al más quebrado de todos los quebrados que Jorge Lanata ¿podés creer? ¿podés creer? la capacidad de negación de estos tipos que van hasta el límite miren en estas en estas horas en la Argentina se juega se juega un destino dramático o realmente estas causas que tienen en Ramos Padilla y Villena apuntan al corazón de la inteligencia macrista la denuncia y apuntan directamente sobre Macri y los ministros de Macri como Burrich y eso abre el camino a la verdad y la verdad abre el camino a la libertad de los presos políticos este o realmente se transformaría en un gran blef que nos dejaría todos con más infabores y más y más angustia que ahora ayer fue un día de esperanza para los presos políticos quizás el primer día de un tiempo distinto de un tiempo que nos lleve a la libertad la libertad que queremos pero sobre todo la libertad que nos merece pero sobre todo a que se quite del yugo que ata a la nación argentina que es el yugo de la mentira de la desvergüenza de la negación de la república creas yo no y de las cuestiones más esenciales de la democracia y sobreestablezca la normalidad ojalá que eso pase ahora cuando uno vea estos negadores profesionales se queda encogido de hombro pero ¿cómo puede ser que estos tipos hagan esto? por eso me quiero despedir hoy pensando en los compañeros en los compañeros que ya no están en los que dieron todo para que el terrorismo pueda ser un instrumento distinto a la hora de construir igualdad justicia crucial independencia política soberanía soberanía quiero recordar a todos los compañeros porque recordar a Perón es recordar a todos los que dieron la vida para que pudiera haber una filosofía distinta que hoy esté alumbrando al planeta bueno gracias por mandarme cada mañana desde la prisión domiciliaria transitoria a las que todavía no tiene sometido el matrimo que tengamos el día hasta mañana conmigo 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 Gracias por ver el video.